Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas. Bienvenidos una vez más a este Bloodborne que tanto nos gusta. Estoy aquí exactamente donde me quedé, no he apagado la consola siquiera, estoy aquí grabando absolutamente del tirón. Y... Deberíamos de venir para acá, por esta zona, como veis ni hay enemigos ni nada, porque limpiamos ya toda esta zona. Deberíamos de continuar por aquí, por este atajo que desbloqueamos, pero se me ha ocurrido una cosa y es volvernos a base, que es lo que vamos a hacer por cierto, para probar a ver si podemos, lo primero a ver si me dan un arma nueva o yo que sé, algo interesante, porque hay como una especie de tiendas, os puedo que recordaréis. Y si no me venden nada, creo que ya tengo para mejorar mi bastón. Entonces vamos a ver, parece que con todo con lo que se puede interactuar va a haber un candelabro cerca, a lo mejor no con todo, pero sí con muchas cosas. Mira el puto Gollum este. ¡Mi tesoro! A ver, ¿qué tienes para mí? Bueno, viales de sangre tengo de sobra, o sea, no me hacen falta balas tampoco. Un Molotov tal vez no vendría mal, pero cuesta 180 ecos, o sea que de momento no. Materiales nada, objetos clave nada, armas derecha nada y armas izquierda nada. Joder tío, dame una alegría, macho. Lo que se vende es un atuendo. Y el atuendo tiene un precio total de 2.500 ecos, pues me voy a pillar el traje yo creo. Sí, me voy a pillar todo. Defensa física 50, 40, 40, defensa de sangre 40, arcano 50, fuego 50, rayo 50. Venga, vamos a pillarla y ahora la comparamos con la que llevo. Total, me la voy a pillar sí o sí. Venga. Con 400 ecos que me he quedado. A ver... Llevamos la capucha negra, que nos da defensa física 20, joder, pues mucho mejor, mira tío. Nos sube todo y bastante. Venga, gorra de cazador de Yharnam. Hostia, ¿no? Qué sexy estoy de repente. A ver... Esto nos da 60, 60, 40, 50. Buah, ya ves, esta nos da casi el doble tú. Hostia, es así sí. Vale. Hombre, tampoco es que sea muy bonita, pero bueno, más bonita que la anterior sí que es. Vendas mugrientas, llevaba apuestas. Que me dan 30 de defensa física, 30 de defensa con sangre y 40 arcano. Bueno, nos sube un poquito, pero tampoco te creas que te sube tanto. 10 puntos, yo creo, a casi todo. Bueno, es al fuego, que te sube 20. Y a ver, pantalones extranjeros, 40. A físico, 40 con sangre. Arcano 50, 50, 50, vale. Esto sube todo menos el arcano. Pues bien. Hostia, es el enviolador. Lo que noto como que me muevo un poco más despacio. No me he fijado, aquí también tendrá peso todo, ¿no? Es que no lo he visto. Nivel, ecos de sangre, lucidez. La lucidez todavía no sé lo que es, macho. Vitalidad, aguante, fuerza. Bestialidad, hay una estadística que se llama bestialidad. Pero no encuentro el peso. Ludwig, primer cazador de la iglesia de la sanación, reclutó una vez yarnamitas como cazadores. Esta tonda de cazador era para los reclutas novatos y proporciona una defensa espléndida. Pero no lo suficiente como para que un hombre corriente tenga opciones contra las bestias. Nos ponen todas lo mismo, genial. ¿Qué miedo da el maldito enviolador ahora, eh? Con ese ojo rojo ahí, parece que lleva el sharingan. Rodar de momento, ruedo igual de rápido. Rodo, he dicho, madre mía. Oye, ¿este señor ya no está? ¿Anda, andará? A ver, fortalecer arma. El bastón enroscado nos pide tres. Sí, bueno, todos nos piden tres y le mejoraríamos cinco. Pues vamos a mejorarlo de momento. Sí, porque como no tengo nada más que mejorar. Vale, la siguiente mejora subiría más seis y nos pide cinco fragmentos de sangre. Tengo dos. Ok, y reparar, a ver. No puedo reparar nada, vale. Es que no veo, no veo ni el peso, ni la durabilidad del equipamiento, porque el equipamiento no es eterno. Aunque normalmente no suele haber problemas en ese aspecto. Podríamos dar una vuelta a ver si el viejo ese ha aparecido por algún lado. Pero es que si te digo la verdad, paso. Me apetece irme a matar, tío. Estoy que me venía arriba, gente. Desde lo bien que me salió el capítulo anterior, que no me lo creía ni yo, estoy que no me lo creo, vamos. Ahora es cuando pasa lo típico, que viene alguien y me quita la tontería de un buen ostión. Pero bueno, yo vi 18 pociones. En principio no debería de tener problemas. En principio. Ya, eso es teóricamente. Ahora prácticamente, pues, lo vamos a ver. Puto Bloodborne, tío, qué guapo está. Me tiene muy enganchado, eh. Me matan mucho, pero me da igual. Me acuerdo la primera vez que jugué al Demon's Souls, porque lo jugué con un amigo. Si no, yo creo que no hubiese seguido jugando, porque me pareció frustrante el maldito Demon's Souls. Ese juego sí que es difícil, difícil, tío. Yo creo que por eso la gente que le gusta tanto esta saga se queja tanto de que son fáciles, entre comillas, estos juegos. Porque es que el maldito Demon's Souls era tan difícil. Y eso que yo no me lo llegué a pasar, pero es que era tan complicado que yo creo que si no llego a jugarlo con un amigo. Mira, ya está el tío ahí. Lo hubiese dejado abandonado. A ver si le podemos pillar por detrás. A tu casa. Vale, otra poción. Intentamos a ver si podemos enfrentarnos a estos tíos de uno en uno, eso sí. Mira, ahora que este tío está ahí distraído. Mierda, le he dado al otro. Vale, a ver. Hay uno que lleva capa y otro que no. No sé qué diferencia hay. A ver, necesito lo primero que se separen. Vale, ahora que están separados. Mira. Genial, ya le hemos atraído aquí. Cuidado. Cuidado. Hostia. A lo mejor a este sí le podemos interrumpir. A ver. Le interrumpo pero no le ejecuto, tío. Ven aquí. Ala. No vienes tú. Pues nada. Vial de sangre y lo de abajo. No sé lo que es. Es un vial de sangre pero raro. Joder, qué pesado, hijo. Con eso de arrastrar. Espero que aquí no haya más amigos. Me voy a pegar aquí porque parece mucho más cómodo este escenario. ¿De dónde apuntas, amigo? ¿De dónde apuntas, amigo? Vial de sangre y otro raro. Ah, yo creo que ya sé por qué sale eso raro. Si os habéis fijado tenía 19, me acaban de dar 2 y sigo teniendo 20. Vale, yo creo que a lo mejor ese símbolo sale porque voy a tope de mociones. Entonces, se están hasta desperdiciando, por así decirlo. Por aquí debería de poder hablar con alguien o algo porque no... No es normal esos ruidos, si no. Madre mía, esto es un puto laberinto, tío. Aquí parece que no hay nada. Mira, aquí hay una palanca. Dispositivo no operativo actualmente. Vaya por Dios. Casi mejor, así solo tenemos un camino por el que ir. Yo lo prefiero, si te digo la verdad. ¿Dónde estoy? Esa puerta me suena. ¡Ah! Esta es la puerta que estaba bloqueada antes, vale. Por ahí volvemos a la parte de arriba del puente. Me voy a cargar a ese idiota, eso sí. Y a este también. Balas de mercurio. Arriba había más. Es más, estaban escondidos. Mírale. ¡Adiós! Y ahora aquí hay otro. Genial. A ver si ha dejado algo. Vale, y ahí arriba... Ah, mira, hay uno. Bueno, digo, seguramente estén los lobos otra vez. Míralos, ahí están. Creo además que voy sin cócteles, molotov. Bueno, están todos vivos. ¿Qué cojones los lobos? Vale, pues ya seguiremos por la parte de arriba del puente. Creo que de momento por la parte de arriba no me queda nada que explorar. No tengo molotov, macho. Siempre me falta de algo, tío. Vale, por aquí. No me dejo nada. Por aquí ya hemos ido. Por allí no se podía seguir. Vale. De momento solo nos queda este camino. Y alguno más que me deje en el capítulo anterior, pero bueno. Como por esa zona yo creo que tenemos que volver a pasar sí o sí. El del bruto ese que me violaba todo el rato no se me olvida. ¡Anda! Perritos. Hola, hola. Uy, qué mal rollo eso de que la jaula no se abra. Ahí, ahí, que vengan. Uno. Hay otro abajo, creo. Qué pringao. ¡Hostia, tú cómo corre! Madre mía. Ahí hay más. Vamos, sal. Ah, se les puede matar dentro. Mira qué bien, oye. Hay que vigilar nuestras espaldas siempre. Vamos a matar rápido a este. Vamos a tomar por culo. Se escuchan risas, así que probablemente debe de haber otra puerta... ...con la que pueda hablar o algo. Pero si te digo la verdad no tengo ni idea. ¡Hombre! ¡Eh! Has estado rápido ahí, amigo. Rocío de sangre fría. No es que me den tres. Me dan uno, pero pone ahí como entre paréntesis un tres. Supongo que será que es de nivel tres, ¿no? Otro perro. Digo, ¿qué cojones ladra? Le ladra a la puerta, al idiota. ¡Oh, qué pena! Vale. Sí. ¿Y tú? Oír algo he oído. Encerrarse en casa no siempre es suficiente. Si los cazadores movierais el culo no tendríamos ese problema. Tienes la obligación de ayudarme, ¿me oyes? Vale, ¿qué va a ser? ¿Me lo vas a decir o no? ¿Pero esta señora? ¿Es idiota o qué? Solo me deja darle a que no. Sí, debería haberlo imaginado. No sirves para nada. A los mayores ya no se les respeta. Sí, vaya gentuza que soy los extranjeros. Venga, admítelo. ¿Crees que todos estamos locos, verdad? Pues vete y crezca. ¡Hombre! Conozco todos vuestros trucos. Dice, ¿crees que estamos todos locos, hombre? Pues después de las cosas tan bonitas que me decís todos sin conocerme de nada... Madre mía, ¿por ahí abajo se podrá ir? No por ahí. Por ahí obviamente sí. Me refiero ahí abajo. Porque esto va a ser una locura entonces esto. A ver señora, ¿me va a decir usted algo interesante ya? ¿Y ahora qué? Conozco formas mucho mejores de pasar el tiempo. A menos que... ¿Me has encontrado un sitio seguro? Ah, que te tengo que buscar un sitio seguro a ti. Pero buscármelo a mí, ¿no? Pues con la voz de vieja que tienes no te creas que me hace mucha ilusión eso de buscarte a ti un sitio seguro. Yo no sé si seguir por aquí porque me estoy adelantando mucho. Y tengo bastantes caminitos que explorar atrás. ¡Coño! A ver, vamos a asomarnos. Me voy a caer, ya verás. No veo nada. Lo que sí escucho cosas que no me gustan, ¿ves? Hostia, ¿qué es esto tú? ¿Qué es esto si no le hago nada? ¡Adiós! Con el contraataque sí que le he hecho, sí. Vale, otras dos pociones. Yo creo que me voy a ir para atrás, ¿eh? A ver todos esos caminos que me he dejado. Vale. Tenemos ahí un cabrencete. Hay un regalito. Y aquí una zona muy grande. De momento no voy a venir por aquí. Voy a ver lo que me he dejado por atrás. Que me da que no es poco. Tenemos que ir a por los lobos. Y la putada es que no tengo cócteles molotov. Que la última vez les vencí gracias a eso. Pero es que no hay más remedio que tirar para allá. O sea, no hay más opción. ¿Esa puerta a lo mejor se puede llamar? Ah, no. Parece como si por aquí hubiese alguien con... O sea, una puerta de estas con las que poder interactuar. Por las carcajadas, no por otra cosa, ¿eh? ¿Por aquí he venido? Ah, mira. Esto es otro de los caminos que me faltaba por explorar en el puente. Vale, rocío de sangre fría nivel 1. Vale, o sea que podríamos haber bajado por aquí también. Esto está todo limpio. Quiero ver si me he dejado alguna puerta con la que interactuar o algo. Pero todo esto nos lleva al mismo lugar. Y todo esto está ya pateado y despejado. Vale. Pues venga. ¿Ese cabrón sigue vivo? Vale, pues no. No sigue vivo. Te me silla de ruedas. Buen consejo, amigo. Bueno, no va nada mal la cosa, ¿eh? Estos los limpie también, sí. A ver, los primos de Warwick. ¿Dónde están? Vale, vienen los dos. ¿O no? No viene ninguno. No viene ninguno, pero saben que estoy aquí. Vamos, venga. 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 Si consigo hacer que uno de los dos venga hacia mí. He triunfado. Vale. Mucho cuidado, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que viene por aquí todo! ¡Ah, pero aquí no puede pasar! Mira, ¿sabes qué? Pringao. ¡Ah, que pringao! ¡Hostia! ¡No puedes pasar! ¡Coño, ya! A ver el otro. Este sí pasa, ¿eh? Me da como al final entra. ¡Madre mía, madre mía! Mira, ya sé lo que le voy a hacer. Espera. ¡No! Me cago en todo y me matará, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? ¡Toma ahí! Hostia, eso le ha dolió, pero vamos. No me gusta nada el látigo. En cuanto pueda me voy a pillar otro arma, tío. Vial de sangre. Ya había otro. Vale, más viales. Hemos desperdiciado uno, pero bueno. La verdad es que viales ahora mismo me sobran. Vale, esto nos lleva de vuelta allá abajo. Tenemos casi todo el mapeado de atrás explorado. Solo recuerdo un par de caminos por los que no he ido. Vamos para adelante. Que ahí había un amiguito también. No, malo que no tengo balas. Ahí, vamos a sacrificar un poco de sangre. Y tenemos cinco balas. Oh, y encima hay pájaros. Joder, qué bien. Joder, es que hay un molotov, tío. Reventaría que da gusto. ¡Van aquí! Vale, a este ya nos hemos enfrentado. ¡Van aquí! ¡Adiós! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Ay, qué mal lo he hecho, tío! Ha habido un momento que me he puesto a reventar el R1 ahí. Todo a spamearlo. Sin vigilar la estamina ni nada. Error monumentalmente desastroso. La verdad. Lo bueno es que ya toda esa zona queda abierta e inspeccionada. Hemos perdido un montón de almas, por supuesto. Todo por no venir con un maldito molotov, ¿eh? Ahí un molotov me lo hubiese hecho la vida súper fácil. Así que vamos a volver al sueño del cazador y me voy a comprar unos poquitos. Porque viendo que no sé cuántos enemigos me habré ventilado y no caían ahora molotov, macho. Antes no caían viales de sangre, ahora no caen molotovs. Bueno. Uy, qué sed que tenía, macho. Vamos para allá. Maldito desgraciado. La que me ha liado el tío, macho. A ver. Hola, buenas. Ah, que voy a comprar. Joder, macho. Uy, qué tonto he sido por no venir antes de ir a enfrentarme a él, tío. Habemos un problema. Habemos problemus. Hombre, puedo cargarme unos pocos y antes de recuperar mis almas, venir. Se va a hacer un poco pesado tal vez, pero hay que asegurar, tío. Este juego es así. Este juego en realidad lo estoy jugando como jugaría yo, ¿vale? O sea, normalmente cuando grabo vídeos para YouTube, pues no me recreo tanto como cuando juego yo solo, ¿no? Cuando juego yo solo voy todavía más despacio, haciendo todo muy despacito, con buena letra. Me fijo hasta en el más estúpido detalle. Aquí cuando grabo, no. Cuando grabo voy un poco más a lo que voy, ¿no? Pero con esta serie está siendo una excepción. Con este Bloodborne es, yo creo, la primera vez desde que tengo el canal de enviciados que voy un poco a mi bola haciendo lo que me da la gana, ¿no? También es que este juego es así. No te queda más remedio. ¡Hola! Vale, 48 almas. ¿Sabéis qué es lo que tiene cojones? Que me haya cargado antes a esos dos idiotas y ahora no sea capaz de cargarme uno. Vale, paso. Aquí. Balas de mercurio. Vale. Adiós. Vale, ahora mismo tengo para un cóctel molotov. Ven aquí. ¡Mira, este es el que tiene mis almas! ¡Qué bien! Mis ecos. Oh, yeah. Pues vamos a ir a abastecernos otra vez. Antes de continuar por ese camino. He escuchado como una especie de Tiranosaurus Rex, tío. ¡Qué bonito todo, macho! Bueno, qué bien, ¿no? No entiendo muy bien cómo va la movida esta de las almas. O sea, de momento lo que he entendido es que el último enemigo que mates antes de morir tú es el que las tiene, ¿no? O sea... Si no es así es que es totalmente random. A ver... Hijo mío, dame... ¿Cuántos puedo tener? ¿12? No, tantos no. Dame 5. Los mismos son demasiados, pero bueno. Más vale prevenir que curar. Y lo vamos a poner aquí. Es más... Aquí vamos a poner el molotov. Y aquí la vasija de aceite. Claro, aceite y molotov, imagino que van de la mano, ¿no? Vale, hacia Yharnam. Maldito desgraciado, tío. Se va a cagar ahora. Además que es que está ahí con los pájaros, que es que yo creo que es eso, que es que un molotov ahí tiene que hacer un daño. Si me da tiempo a tirarle el aceite ya sería la hostia, pero yo creo que simplemente con el molotov debería de bastar. Además tengo hasta para los lobos. Pero bueno, los lobos ya sé cómo matarlos, ¿no? Los bugueamos ahí y ya está. ¿Es una guarrería? Sí. Pero es lo que hay. O sea, este juego va a ir a trolearte como jugador. Pues tú como jugador tienes que ir a aprovecharte de esas cosas, ¿no? Digo yo. A ver. ¿Sabéis lo que me pasa? Que juego muy Dark Souls. En plan, llego, fijo al objetivo y me empiezo a ir para atrás, tal, a ver qué va a hacer. Como si pudiese defenderme o algo. Y lo único que puedo hacer es esquivar. Yo creo que debería de ir más a saco. Porque me va mejor. O sea... En estos juegos normalmente ir a saco no vale para nada. Pero en este Bloodborne parece que sí. También hay que saber cuándo ir a saco, ¿no? Ese sí que es mi mayor problema en todos los videojuegos, macho. En el LOL... Cada vez que juego al LOL con alguien... La gente es que se queda flipando conmigo. Dice, pero como se te ocurre ahí atacar, ¿sabes? Que no está mal que ataques y que vayas a saco. Pero hay que saber cuándo hay que hacerlo. Y ese es mi principal problema, gente. No, por pociones no va a ser, ¿eh? Por pociones no hay problema. ¡Toma ahí! Acabo de aprender un backstab de esos. Loco, espera más adelante, ya te digo. Toma ahí, 200, chaval. Y solo viene uno, genial. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda, por detrás ahora! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Madre mía, tío. ¡Qué tonto he sido, eh! Por envalentonarme. Mira que les quería buguear en la casa y he dicho. Bueno, venga. Vamos a hacerlo todo un poco más espectacular. Vamos a... Idiota. ¿Sabéis lo que estoy pensando? Estoy pensando en dejarlo por aquí, tío. Porque yo creo que hoy es de estos días que ya he jugado suficiente Bloodborne. Estoy aquí un poquito cansado. Estoy intentando hacer las cosas de poco deprisa, corriendo y mal. Y es que... Ya no me cargo ni enemigos que antes me parecían fáciles. Entonces yo creo que sí, que nos vamos a quedar por aquí. Además estoy pensando una cosa y es que vale. Me voy a cargar a los dos hombres lobo. Me voy a cargar al... Al picharraco ese. Pero luego no voy a saber para dónde tirar. O sea, no sé lo que me espera. Es a lo que voy. Que no sé si me esperarán más picharracos. Otra hoguera la verdad que no creo. Porque estamos demasiado cerca de esta hoguera como para que allí adelante haya otra. Entonces yo creo que sí. Voy a intentar a ver si este capítulo y el anterior os los puedo subir el mismo día. Espero que sí, que me haya dado tiempo. Vosotros ya lo sabréis. Y pues mañana continuamos con... Con unos enemigos más tochetes, ¿no? Con la familia de Warwick. Con el maldito troll ese gigante. Y no sé, no sé qué más nos disparará en este camino. Así que nada gente, espero que os haya gustado. Se despide de vosotros el enviolador. Que hoy también ha sido enviolado. He aprendido a hacer gestos y cómo era. ¿Efectos personales? ¿Se pueden poner aquí? Bueno, pero de momento no tengo nada interesante que poner aquí. ¿Cómo era? Ah, vale, aquí. Un saludillo gente y... Hasta el próximo vídeo. ¿Qué mierda de despedida es esa? Adiós. Adiós. Adiós.